Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Bienvenidos todos. Vamos a ofrecer la Eucaristía en primerísimo lugar a la Santísima Trinidad. Allí nacemos, allí crecemos, allí siempre somos muy amados. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, con ese título tan nuestro, Virgen de la Consolación. Y al siempre amado San José, que ha de ser nuestro santo preferido. A San Eliodoro, a San Ovidio, a Ángel de la Guarda, Santa Rita de Casia, por todos los santos. Y en la comunión de todos nuestros hermanos que han dejado este mundo, que le llamamos las ánimas. Pedimos por la salud de Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez, por las intenciones, en primerísimo lugar, de nuestro hermano y amigo Vladimir Acero y familia, por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena noticia, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Jerusalén en todo Israel, así como en toda tierra santa y en Venezuela. Recordamos a nuestro querido y recordado Padre Steven Harnin, a Monseñor Raúl Méndez Moncada, al presbítero Roberto Arellano, a Fray Néstor Rivera, a Inílida Roa Sierra, sexto día de la novena, a Ana Rita Pérez, Alejandra Pérez, Casilda Pérez, Miriam Gregorio Pérez, Luis Pérez, Miguel Ramírez, a Lirio Vivas, Milton Parra y Adela Méndez. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papa Dios, la alegría del Espíritu Santo estén siempre con cada uno de ustedes. Antes de participar en estos santos misterios, lo primero, lo principal, lo que tiene que conquistar y enamorar cada día más nuestro corazón humano es el amor personal de Jesús. Es verdad que todos somos pecadores, todos fallamos en ese su amor, todos necesitamos la misericordia y el perdón de Dios y gracia para comenzar una nueva vida, pero nunca nuestros pecados pueden prevalecer sobre Jesús, su amor, su bondad, su generosidad y misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios, Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, oh Dios, que renuevas este mundo por medio de tus santos misterios de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo muy amado Jesucristo. Concede a tu iglesia, a todos y cada uno de los bautizados que la formamos, aprovechar estos signos misteriosos de tu presencia para que te sirvamos por amor y con alegría todos los días de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral, manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego, me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano, me dio 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Me dio otros 500 metros y me hizo pasar por el agua que me daba a las rodillas. Me dio 500 metros más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía badear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces, me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después, me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados. Y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje peregne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te abrazamos, Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa. Teniendo a Dios Jerusalén, no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Yo soy el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a la ciudad de Jerusalén. Allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesdán, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo Jesús tendido, sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dice ¿Quieres curarte? El enfermo contesta Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, cuando logro llegar y a otro ha bajado antes que yo. Jesús le dice levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado no te está permitido cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Más tarde, Jesús lo encontró en el templo y le dijo mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que la había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A todos nos hace muchísimo bien el contemplar a Jesús como el médico por excelencia. Jesús pasó por el mundo curando enfermos pero las curaciones corporales eran como el signo de lo que verdaderamente Jesús quería curar. Si curaba la mudez o la sordera era para indicar que lo grave es estar mudo estar sordo para escuchar y acoger la palabra. Y es curioso que Jesús se adelanta siempre tiene la felicidad de adelantarse a nosotros le pregunta a un enfermo ¿quieres curarte? Uno podría decirle a Jesús pero Señor ¿qué cosas dices? ¿cómo no va? ¿cómo no va a querer? pero era para que el enfermo se fijara que tenía al médico delante y tenía que pedirle curame pero ¿cómo somos los seres humanos? en vez de responder encantado de la vida Señor 38 años que he estado aquí postrado dando lástima ¿cómo no voy a querer? curame y más pronto que tarde pero actitud mental negativa no tengo a nadie que me lleve a la piscina y cuando yo voy ya se adelanta otro Dios va a lo central a lo esencial pero nosotros nos vamos por los lados por las esquinas y nos escapamos sin querer queriendo y Jesús le dice levántate toma tu camilla y camina nosotros cuando somos perdonados no nos podemos olvidar nunca que tenemos que cargar la camilla el recuerdo de que tenemos una deuda de gratitud con Jesús no podemos decir lo que decían antiguamente los hermanos evangélicos borrón y cuenta nueva no, no ese borrón y cuenta nueva no es cristiano nosotros tenemos que tener bien grabado en el corazón que si Jesús ha sido misericordioso bueno amoroso tenemos una deuda de gratitud para que renovemos cada día nuestra decisión de mantenernos unidos a él y permanecer firmes en su amor ser conscientes de nuestra debilidad de la que hemos sido curados para que tengamos también compasión y comprensión para los que estén en una situación parecida o igual a nosotros y vemos una vez más y este es el peligro que tenemos que evitar con la ayuda del Espíritu Santo que el que es fanático no le interesa la persona le interesa que se respete la ley la norma el cumplimiento fíjense durante todo el evangelio los fariseos en vez de alegrarse y decir que bueno que Jesús te ha curado y has empezado una nueva vida dicen no te es permitido cargar una camilla eso está prohibido en sábado el ser humano es lo primero lo principal lo que tiene que ocupar el primer puesto y aquello que perjudica al ser humano tiene que ser relegado y puesto en primer lugar al ser humano esto que parece un poco extraño pues a veces nosotros podemos caer en esa actitud farisea este hombre esta mujer como se le ocurre esto o lo otro cuando tenemos que decir yo apoyo al ser humano pero rechazo decididamente todo lo malo que es propio del ser humano esta esta era la consigna de San Agustín ama respeta a todo ser humano aunque sea el más degradado de todos pero odia el vicio el pecado porque el ser humano aunque esté degradado es obra de Dios y el vicio el pecado es obra del hombre vamos a pedirle al Espíritu Santo que nosotros nos alegremos de tantos hombres y mujeres que aunque hayan sido paralíticos cojos o muertos espiritualmente empiezan una nueva vida y esperan que les apoyemos y les facilitemos el que la gracia recibida les haga vivir como Dios quiere que vivamos todos recibe el don del vino y el pan recibe los señor recibe el don del vino y el pan recibe los señor símbolo de la vida símbolo del amor por nuestra propia familia por nuestra querida emisora por nuestra querida Venezuela por la iglesia universal para que el Espíritu Santo nos sea cada día más el corazón que mueva toda nuestra vida personal roguemos al señor para que nosotros aprovechemos estos días especiales de preparación para la pascua para vivir en comunión íntima gozosa amorosa con Jesús movidos por el Espíritu Santo roguemos al señor para que pongamos cada día más nuestro corazón nuestra atención nuestro afán en lo que hace papadios por medio de Jesús con el Espíritu Santo por encima de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer roguemos al señor por tantas personas que nos aman que nos facilitan la vida el trabajo que rezan por nosotros para que Jesús les premie ahora en esta vida y sobre todo en el cielo roguemos al señor roguemos finalmente para que hagamos nuestra cada día la petición de Jesús que hagamos oración a papadios para que nos envíe muchas y santas vocaciones sacerdotales religiosas y misioneras roguemos al señor papá dios todo te lo pedimos por medio de tu hijo muy amado jesucristo con el amor y la alegría del espíritu santo porque sois un solo dios y vivís por los siglos de los siglos amén recibe el don del vino y el pan recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo recibe lo símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor es algo que nos cuesta es fruto del sudor es el sustento diario recibe lo señor es algo que nos cuesta es fruto del sudor es el sustento diario recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor el don de la alegría recibe lo señor de nuestra juventud recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor oremos hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios padre amoroso y bueno acepta señor los dones que tu providencia nos ha dado que te presentamos con amor y alegría que nos los has querido dar para sostenimiento de nuestra vida temporal conviértelos para cada uno de nosotros en alimento que de la vida verdadera que dura para siempre por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestra tarea más hermosa nuestra felicidad y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor papa dios tres veces santo porque misericordiosamente has establecido este tiempo especial de gracia para que nosotros tus hijos muy amados busquemos de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado de tal manera valoremos las realidades temporales que pongamos todo nuestro corazón en las realidades que duran para siempre en el cielo por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos llenos de alegría santo 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 es el señor dios del universo llenos 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 están el cielo y la tierra de tu gloria ozana 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 en el cielo bendito 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 es el que viene en el nombre del señor ozana 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 en el cielo ozana 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 en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues papá dios al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por todo el mundo con nuestro padre el papa francisco con nuestros obispos mario y juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por el amor acuérdate también señor de todos nuestros hermanos cuyos nombres hemos recordado al principio de la eucaristía que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios y madre nuestra con san jose su querido esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos felices emocionados agradecidos porque jesús nos atrae hacia su corazón y quiere que vivamos sumergidos en él para que crezcamos en fe en amor en alegría decimos todos con jesús padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos no nos dejes caer en la tentación líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda tribulación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz el amor la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de cristo dios y hombre verdadero esté siempre con cada uno de ustedes nos damos con alegría el saludo de la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el pecado el pecado el pecado no soy el pecado de que entres Amén. ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus liagas, no permitas de maligno enemigo, en la hora de mi muerte, mi a ti, para que tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Que estos santos misterios, Señor, que hemos celebrado, renueven y purifiquen nuestro espíritu y nos infunda en nuestro cuerpo la fuerza necesaria para vivir y crecer llenos de fe, de amor y de esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. A todos les deseo un buen descanso reparador que sigamos valorando cada día más la Eucaristía porque es la fuente, el centro y la perfección de nuestra vida cristiana católica. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Con el amor y la alegría del Espíritu Santo podemos ir en paz. Tenemos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias, Pablo.